Estas lesiones son causadas por esta pulga. La tungiasis es un acto para citosis cutánea causada por la pulga tungas penetren y afecta específicamente la parte de los pies. Estas lesiones llegan a causar dolor, conversión y dificultad para caminar. El tratamiento consiste en la retirada absoluta de este parásito para evitar la reaparición, además de que se suele acompañar con medicamentos antimicrobianos.